Zumba, tú me erices. Zumba, piruloco por acá, ya tú sabes, medio pocillo Norbertito, Anthony, ya tú sabes, tiraron un pescado, o sea que esto es del alma. Vamos allá, oco. Me enteré que Norbertito me ha hecho una invitación. Me enteré que Norbertito y Anthony me han hecho una invitación. Que le cantará Orinque del alma de corazón. Que le cantará Orinque, te digo, del alma de corazón. Me la pusieron muy fácil. Tú sabes que esto es lo mío. Me la pusiste muy fácil. Norberto, tú sabes que esto es lo mío. Cantarle a mi Orinque, de la loma hasta el caserío. Cantarle a mi Orinque, querida, de la loma hasta el caserío. Oye, y a mí que no me vengan con cuentos. Di que esto aquí que está malo. Y a mí que no me vengan con cuentos. Oye, y di que esto aquí que está malo. Lo que hay es que andar positivo. Levántese temprano. Lo que hay es que andar positivo. En nombre de Dios, frente en alto y metiendo mano. Si me hablas tú de Orinque, me estás hablando de mí. Oye, si me hablas de Orinque, te digo, me estás hablando de mí. Me estás hablando de Ponce. Y así somos los boricuas. Los boricuas somos así. Nosotros no hemos sido cobarde. Nosotros no hemos sido miedosos. Vamos para adelante, Orinque. Vamos a darnos el abrazo odioso. Quierete, Orinque, y dale. Pero jalante, paso incompleto. Y ustedes saben que ahora por ustedes yo le meto. Y a nombre de Puerto Rico, te digo, he viajado el mundo completo. Si me dejan, me amanezco, me coge la luz del día. Si me dejan, me amanezco, te lo juro, y me coge la luz del día. Cantándole a Orinque, cantando a la patria mía. Donde por primera vez, pirulito, yo la luz del día. Donde por primera vez, te que está aquí, te digo, yo la luz del día. Oye, yo sigo en lo mío representando con mi timbalito. Te digo, yo sigo vacilando en Borinquen con mi timbalito. Yo sé que esto es para los nenes, pero yo emplazo a Gilbertito. Yo sé que esto es para los más jóvenes soneros, pero yo emplazo a Gilbertito. Más nada me dio pocillo, ya tú sabes, con respeto del alma y de corazón. Gilbertito, tírate algo, el caballero de la salsa, ya tú sabes, y los chamaquitos, y los jóvenes, y todo el que quiera soñar en Borinquen, que soné, que esto es de nosotros. A swing completo y del alma, sin miedo, ya tú sabes.